Los conductores de motos acompañados de sus parrilleros engalanaron sus medios de transporte para cumplir una cita con la ciudad. Buscan demostrar que hay una nueva cultura que respeta las reglas y lucha por la vida. El puente de la 4 Sur fue el punto de encuentro para que cientos de personas acompañadas de su modo de transporte, deporte o diversión, es decir, la moto, se dieran cita. Esta vez la protagonista era ella y por eso fue la consentida. Una manera de demostrar la nueva cultura del motociclista que cada vez se abre más campo en las vías de la ciudad. Demostrar la unidad de los motociclistas, el orden, que nos podemos organizar para poder hacer cosas buenas, para que se acaben esos mitos de que somos simplemente lo malo del gremio. El recorrido contó con el apoyo de la Secretaría de Movilidad. Este año, cerca del 54% de los incidentes con mortalidad en Medellín son motociclistas. No queremos que ni un solo motociclista más muera en las vías de nuestra ciudad. Por eso queremos hacer campañas de la mano con ellos. Por eso queremos generar diferentes alternativas que nos permitan que la cultura de los motociclistas sea cada vez mejor. La caravana cumplió su recorrido llena de alegría. Fue una fiesta por la vida, por el respeto a la vía y a la vida del motociclista. La caravana cumplió su recorrido.